Esta mañana un conato de incendio reportado en una vivienda de Lomas Urbanor fue reportado para el Cuerpo de Bomberos. Las llamas se visualizaron por moradores y personas que transitaban en la avenida Las Aguas. Bueno, podríamos hablar de muchos antecedentes. Una puede haber sido una vela, otros dicen que fue un cortocircuito, otros dicen que alguien lo incendió dentro de la misma vivienda. Entonces, de hecho, nosotros vamos a hacer un peritaje, bueno, en este caso ya se pide a la unidad competente que haga el peritaje para poder nosotros concluir con cuál ha sido el origen de la causa. En este domicilio se encuentra operando un centro de rehabilitación, aparentemente sin permisos, puesto que en el RUB de la empresa se detalla actividades como fundación de menores. Hasta el momento ellos nos han presentado unos permisos que vamos a constatarlo, pues en este caso con el municipio. Permiso para funcionar, aparentemente algo está funcionando aquí, tienen un RUB, tienen una actividad que parece que no es la misma que la que se está haciendo. Durante la cobertura del incendio, personas encargadas del bien inmueble impidieron nuestro trabajo e incluso el trabajo del Cuerpo de Bomberos al cerrar las puertas. Adentro hay todavía como unas 10 o 15 personas que están dentro del lugar y nos cerraron la puerta con llave y eso es por eso que estamos llamando a la autoridad competente para poder hacer el respectivo ingreso y la constatación de lo sucedido. Hasta el momento no se registran personas afectadas, solo daños materiales. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera.